Viernes de la decimasexta semana del tiempo ordinario, memoria de los santos Joaquín y Ana, padres de la Virgen María. Evangelio y lecturas del día viernes 26 de julio del 2024. Lectura del libro del profeta Jeremías Vuelvanse a mí, hijos rebeldes, porque yo soy su dueño, dice el Señor. Iré tomando conmigo a uno de cada ciudad, a dos de cada familia, y los traeré a Sion. Les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con sabiduría y prudencia. Después, cuando ustedes se hayan multiplicado y hayan prosperado en el país, palabra del Señor, ya no habrá necesidad de invocar el arca de la alianza del Señor, pues ya no pensarán en ella, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se les ocurrirá hacer otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén el trono del Señor, acudirán a ella todos los pueblos en el nombre del Señor, y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 31. El Señor es nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, y anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor es nuestro pastor. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del Poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sion y correrán hacia los bienes del Señor. El Señor es nuestro pastor. Entonces se alegrarán las jóvenes, danzando, se sentirán felices, jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, y los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor es nuestro pastor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 13, versículos del 18 al 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero, como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos el ciento por uno, otros el sesenta y otros el treinta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión Hoy el Evangelio nos invita a escuchar atentamente. Muchas veces durante el día escuchamos muchas cosas, pero solo hay algunas a las que ponemos atención. Lo mismo pasa hoy en el Evangelio que nos explica la parábola del sembrador. La atención que requiere esta parábola es radical, porque en sí misma exige algo que es profundo, constante y debe morir para así dar fruto. Pero ¿cómo podremos ser constantes en la escucha de la palabra de Dios? Cristo mismo quiere darnos la respuesta. Necesitamos tener tierra buena, estar atentos a cómo estamos cuidando, cultivando y produciendo las semillas de Dios que caen en nuestra vida, sobre todo de los momentos en los cuales sentimos que su mano pasa por nuestra vida, hacer memoria de cómo Dios mismo va tocando nuestra historia concreta y qué es lo que ahora nos pide para preparar la tierra buena en la cual caiga la semilla y se multiplique en un ciento por uno. Hoy Jesús nos ofrece una explicación de la parábola del sembrador y más allá de la descripción de los distintos tipos de suelos, discípulos en los que cae la semilla al ser arrojada, se resalta el ruego para que la acogida de la palabra no sea abortada ni por las dificultades que encuentran, ni por las persecuciones, ni por el cruce de otros intereses. Todos estamos llamados a entender, a conocer y a poner en práctica todo lo que se desprende de la enseñanza de Jesús y de su palabra. En ocasiones, la palabra de Jesús puede quedarse en simple parábola para una multitud incapaz de comprender, pero para el que se deja llevar por su fuerza puede revelar los misterios del reino de los cielos. El acoger la palabra de Jesús es lo que distingue a los discípulos y a la muchedumbre anónima. La fe de los primeros revela la ceguera de los segundos y la empuja a buscar más allá de la parábola. Hoy, más que nunca, todos estamos en condición de ser fructíferos en la comunidad, por eso, bueno es que ante la palabra nos veamos capaces de aceptarla, de entenderla y de procesarla en la cocina de nuestro corazón. Son muchos, miles tal vez, los que cada domingo al menos escuchan la palabra de Dios durante la misa. Son muchos los que reciben la semilla del evangelio. Sin embargo, es triste constatar que en nuestro mundo no se ven muchos frutos evangélicos. Para muchos de nuestros cristianos católicos se aplica la primera parte de esta parábola, pues son muchos los que no ponen atención en la misa, que van a misa solo por cumplir, que no se toman la molestia de leer la hojita o el libro para reflexionar en la palabra. Son muchos los que aún habiéndola escuchado, no les interesa vivirla. Otros más son los que quisieran vivirla, pero las invitaciones de los amigos, las tentaciones del confort, los puestos superiores y otras vanidades del mundo impiden que den fruto. Son verdaderamente pocos a los que se aplica hoy en día el final de la parábola. Son pocos los que abren totalmente su corazón al evangelio y que buscan encontrar la manera de hacerlo vida, que buscan comprenderlo, más que con la cabeza, con el corazón. Dios nos ha llamado a dar fruto. La tierra de nuestro corazón es tierra buena. Apartemos de nuestra vida todo aquello que pueda impedir que la semilla del evangelio dé fruto. Esforcémonos por ser de los que llenan de fruto la vida, y más aún, de los que hacen que este fruto permanezca. Las obras buenas que hacemos no son nada si no somos capaces de soportar también pacientemente los males. Cuanto más asciende alguien en la perfección, tanto más crece contra él la adversidad del mundo. La palabra de Dios hace un camino dentro de nosotros. La escuchamos con los oídos y pasa al corazón. No permanece en los oídos. Debe ir al corazón. Y del corazón pasa a las manos, a las buenas obras. Padre nuestro, aunque creemos que tú eres lo más importante de toda nuestra vida, tristemente tenemos que reconocer que fácilmente dejamos que otras cosas ocupen el lugar que solo a ti te corresponde. Dejamos que las semillas que sembró tu hijo en nosotros se ahoguen entre las espinas de nuestra debilidad al permitir que nuestros sentimientos gobiernen nuestras acciones, en vez de nuestra fe y nuestras convicciones. Padre nuestro, ayuda a nuestra voluntad para que nuestra vida sea esa tierra buena donde la semilla del amor que nos ha dado tu hijo crezca y dé frutos abundantes. Señor Jesús, ayúdanos a escuchar tu palabra con generosidad y poder profundizarla en nuestro corazón. Que sea tu palabra la que nos ayude a dar mucho más fruto y así poder extender en nuestro corazón y en el de cada uno de los que nos rodean el reino de Dios. Ven Espíritu Santo, Santísima Virgen María, que la generosidad de tu corazón contagie al nuestro para que nazca en él fruto que pueda dar alimento de vida a todos aquellos que nos necesitan. Intercede ante tu hijo para que nos ayude a ser cada día más bondadosos. Dios te salve María. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. 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 Amén.